A continuación vamos a ver algunas aplicaciones del formato condicional Formato condicional lo podemos encontrar acá en inicio y acá está formato condicional A ver, acá tenemos una base de datos de trabajadores con sus salarios y su fecha de ingreso Por ejemplo, Consuelo gana 3.300 soles y ingresó el 02 del 05 del 2016 A ver, acá tenemos la primera pregunta y dice Resaltar los salarios mayores a 5.000 soles Entonces vamos a seleccionar únicamente los salarios Selecciono Ya está Y acá como les dije en inicio y formato condicional Seleccionamos la primera opción Y como decía mayores a 5.000 es mayor que Elegimos aquí la primera opción Mayores a 5.000 Acá ya está puesto el 5.000 Pero tenemos que escribirlo así 5, 0, 0 y ya está 5.000 Y ponemos aceptar Podemos aceptar y nos damos cuenta que inmediatamente se han marcado o se han rellenado Aquellas celdas que cumplían la condición de ser mayores a 5.000 En este caso Carmen, César, Roberto, Olga, María, Jacqueline y Nelly Bien El siguiente dice Resaltar los salarios mayores a 4.000 y menores a 6.500 soles Bien Entonces lo que vamos a hacer primero es borrar aquella primera orden que habíamos hecho Para borrar la primera orden que le habíamos dado Seleccionamos lo mismo que habíamos seleccionado antes, es decir salario Ya está Vamos a la misma opción A la primera que utilizamos ¿No? Resaltar Y acá abajo tenemos borrar reglas Borrar reglas de las celdas seleccionadas Ya está Ahora sí, ya podemos contestar la segunda pregunta Resaltar los salarios mayores a 4.000 y menores a 6.500 Bien, primero seleccionamos Los salarios Y ahora sí, formato condicional La primera opción Y entre ¿No? A ver Acá dice mayores a 4.000 Mayores O sea el 4.000 no lo vamos a incluir ¿No? Entonces ponemos entre Porque cuando ponemos entre si lo incluye Ya está Entre 4.000 y 1 Ahora dice menores a 6.500 O sea podría llegar hasta 6.499 Uno menos ¿No? Si la pregunta hubiera dicho Resaltar los salarios entre 4.000 y 6.500 Ahí sí hubiéramos puesto acá el 4.000 Y acá el 6.500 Pero como dice mayores a 4.000 Escribimos el mayor Desde este número 4.001 Y menores a 6.500 O sea puede llegar hasta solamente 6.499 Podemos cambiarle de colores aquí ¿No? Ya aceptamos Y ya se pintó ya Se pintó según la orden que le dimos acá La tercera pregunta A ver Primero vamos a borrar La orden Selecciono Borrar reglas Borrar reglas de las celdas seleccionadas Y ya está Ahora sí ya podemos responder la tercera pregunta ¿Qué dice la tercera pregunta? Dice Resaltar aquellos trabajadores que se llamen Olga Ok En este caso vamos a seleccionar aquí el nombre de los trabajadores Aquí en inicio Formato condicional La primera opción Texto que contiene Y acá vamos a escribir Olga Aceptamos Y observamos que se marcó solamente aquella persona que se llamaba Olga La cual solamente había una Si hubieran más de Más trabajadores con ese nombre Olga Se hubieran marcado más celdas Bien Ahora la cuarta pregunta Primero vamos a quitarle la selección Formato condicional Formato condicional Borrar reglas Ya está ¿Qué dice la cuarta opción? La cuarta pregunta Si hoy estamos 27 de enero del 2017 Porque esa es la fecha en la que estoy grabando este video Resaltar Aquellas fechas del mes anterior La computadora al realizar esta Al realizar esta orden Va a considerar la fecha en la que la estoy haciendo Es decir, es decir, este mismo 27 ¿Sí? Como me habla de fechas Como me habla de fechas En este caso voy a seleccionar Las fechas La que está en la tercera columna Bien Buscamos En la primera opción Una fecha Dice voy a resaltar Las fechas del mes anterior Entonces Mes pasado Si estamos enero Estamos enero del 2017 Entonces me tiene que Me tiene que resaltar El mes anterior Que en este caso sería diciembre del 2016 Aceptamos y observamos A ver qué sucedió Y aquí observamos Que se han marcado Efectivamente Las fechas De diciembre Del 2016 Ya está A ver la Siguiente pregunta A ver Le voy a quitar Le voy a quitar el formato Ya está Quinta pregunta Bien parecido Solamente que ahora me piden que marque Las fechas de la semana anterior Semana pasada No Semana pasada Aceptamos Y ya está Se marcó solamente el 21 de enero Si Es la semana pasada Entonces como podemos ver La computadora Cuando realice esto La hace conjuntamente Con su Con su Con su reloj Si ustedes vuelven a practicar Este mismo ejercicio Con estos mismos datos Por ejemplo Lo prueban El 27 de marzo Del 2017 No les va a salir La misma respuesta Que a mí ¿No? Porque La están haciendo En otra fecha Bueno Eso era todo por ahora Más videos en esta página El link se los dejo ahí abajo En la descripción Hay temas de matemática De colegio, instituto y universidad ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho?